Frente al desarrollo de esta operación, Esparta se da el reporte oficial de las labores de allanamiento registradas en el barrio Belén la tarde del jueves. Se han venido realizando a nivel departamento una serie de allanamientos en diferentes lugares de la región. En el día de ayer, acá en el barrio Belén, se dieron unos allanamientos donde se incautó un material de guerra, intendencia y diferentes municiones que con ellos pretendían atentar contra la fuerza pública e intimidar a la población civil con todo aspecto en el terrorismo. Es así como nuestra Policía Nacional y el Ejército Nacional, en cabeza de nuestra segunda división del Ejército, venimos realizando todas estas actividades para poder frenar todas estas acciones terroristas que tanto ha venido aflejando a la ciudad de Ocaña. Este material se le logró quitar al GAO ELN, Frente Héctor, que estaban recolectando todo este material para hacer acciones en la ciudad de Ocaña. Este material bélico iba a ser utilizado para realizar acciones terroristas contra la fuerza pública. Se logró la incautación en esta vivienda de dos fusiles Galil, un fusil AK, un MGL de fabricación israelí, se enganaron también 19 granadas de 40 milímetros, munición para estos fusiles, 680 cartuchos aproximadamente, y 400 de 556 para un total de 1.100 cartuchos. De igual forma, se logró una incautación de medios de comunicación, cuatro radios de comunicaciones ICON, los cuales utilizaban para escanear las comunicaciones en el casco urbano del municipio de Ocaña. De igual forma, se logró la captura de una persona, la cual era la propietaria de esta vivienda, que en este momento se encuentra ya siendo judicializada por parte de las autoridades competentes. Lo que debemos es neutralizar a las acciones terroristas que este grupo armado ilegal de la columna Héctor, del grupo ELN, pretendían hacer en el sector del municipio de Ocaña, atentar contra la fuerza pública. Es precisamente crear el factor sorpresa, así como nuestra fuerza pública utiliza nuestros uniformes para identificarse, lo que ellos hacían era confundirlos y de esta manera poder accionar dentro de los cascos urbanos de Ocaña. Las autoridades continúan invitando a la ciudadanía a denunciar y aportar información a través de la red de apoyo para contrarrestar el actual delincuencial a través de las líneas habilitadas por parte de la fuerza pública. Gracias por ver el video.